Las alas del viejo 2 Las alas del viejo With Spanish Smokers Mira, mira Venga, nos vemos luego abajo Venga Joder ¿Sabes que voy a ganar yo, no? No, en esta yo manejo hasta Mira, estáis todos bailando, tío Mira como baila el cargo, tío Yo mazo de flow, eh Increíble Te meneas, o sea, es un meneíto Suave, ¿sabes? La carrera del swag, tío Mírame aquí, man, con el casco Hostia, es verdad, aquí llevo tu casco, tío ¿Qué pasa, tío? Tengo swag, tío Casco de minero, macho ¿No hay contacto o qué? Madre mía, pero ponme contacto Que hayas aseo Yo tengo vértigo, eh Yo caigo abajo Tengo miedo, bueno, voy de culo Voy de culo, voy de culo, voy de culo Exploto, exploto, exploto Impresionante Espérate, yo te sigo Sí, sígueme, porque no tengo ni puta idea para donde que hay Yo también lo sirvo, chavales Darle al triángulo A ver, yo le doy, tío Porque no sé de dónde estoy, ¿sabes? Vale, vale, yo sigo ahí, ¿qué? Madre mía, ¿qué es eso, tío? He caído del Maxeban y me he pegado un golpe ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué te ha pasado? Que hay como una caracola, eh, gigante, ¿sabes? He cogido el caracola He cogido el punto no sé cómo, pero lo he cogido sin hacer la caracola ¿En serio, tío? Caigo en un cuadrilátero, tío No puedo salir de aquí, macho La caracola La caracola infernal La caracola Va, 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 va La caracola Madre mía, ahí no llego, tío Qué patético No sé, pero ¿sabéis quién va primero? ¿Quién va primero? ¿Vas tú primero? Sí, sí Menos mal que no hay GTA Porque, vamos, si no, se han muerto ¿Tú qué, Maxeban? Arriba, ¿no? Todavía Todavía sigo ahí volando, tío Tranquilo, que no es como se empieza El punto... El punto está abajo, ¿eh? Nada, voy último, ¿sabes? Madre mía, hay un salto ahí, tío, que... Tranquilo, que ya he caído, ¿eh? Ya he caído, tranquilo La estrellita esta vez la veo jodida Por eso la voy a todos Sí, ya ves, tío Te voy penúltimo, tío, ¿qué broma es esta? Pues lo que sueles hacer en todas las partidas, Jaime Tampoco es una cosa... Tu vida Tu vida Cotidiana, ya es Hay un salto ahí que es imposible, tío, en serio Tío, el puto salto este Ahora os pillo en el salto ese, ya veréis ¿Esto qué es, tío? Ese caracol que hay aquí, macho ¿Ha llegado alguien al salto? Pues alguien que se llama Señor Rumpirto Nada, ya exploto, venga ¡Qué asco, tío! ¡Qué puto amo! Ese es un topo, tú Tío, que tengo el puto coche más rápido, he llegado ¿Has llegado? Y floto Y floto, tío Ese es bueno, ese es bueno No entiendo, no entiendo por qué estás sin contacto, ¿sabes? Claro, eh No, 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 no Claro, así como vas último, no te importa el contacto Este salto no, tío Este salto no, tío Este salto no, tío Este salto he llegado, he llegado, he llegado, he llegado ¡A la primera, loco! ¡Mira, mira, mira! ¡La meta! ¡Qué cabrón! ¡Le ha quedado primero! ¿Qué dices, tío? ¿La meta ahí? ¿En serio? ¡Venga ya, tío! No llegáis, eh Yo voy tranquilito, ya O sea, voy a intentar hacer esto ¿Dónde voy a hacer los puntos estos, tío? Para aquí Ya llego, ya llego, ya llego, ya llego, ya llego Una cámara ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bueno, wey! Me cago en la puta, tú Maquiman, estas cosas le matan, tío Las rampas grandes, estas cosas Bueno, que estos estarán en el salto todavía No tengo experiencia, tío En los caracoles estos, tío Maquiman, te quedan 22 segundos para ganar la carrera Ah, no Lo hago, lo hago, lo hago Venga, venga Para la vuelta rápida, tío Poco a poco, poco a poco ¡Pueno, hermano! No, no, no Puto asco, tío 10 segundos, Maquiman Se te dan bien estas, eh Me han dicho ¿Qué? Me han dicho que se te dan bien Joder No has cagado Dos segundos, Maquiman Dos segundos A tome No, no, no Qué pena, tío Al menos lo has intentado, tío Algo es algo Algo es algo Me llevo media carrera saltando en el aire, ¿sabes? Lleva la estrenita de la NF, ahora, en esta carrera Ya ves En esta, sí Mira este tuve, está como una cabra Mira, se parece al mago este del hormiguero, tío 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 Tío